Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Intero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan al espacio. Feliz inicio de semana. Bueno, y a raíz de las declaraciones del doctor Antonio Isacón en el programa de agenda en lo relativo al pacto eléctrico, ya este lunes ha habido reacciones en tal virtud Milton Morrison, quien es pues el presidente de la iniciativa país posible y que además estuvo en lo que es la asociación de la industria eléctrica, la DIE, respondió a esas declaraciones de el doctor Antonio Isacón de y dentro de otras cosas dijo que la solución es una nueva ronda de discusión. Vamos a escuchar entonces lo que dijo el ingeniero Milton Morrison. El contenido establecido en el pacto eléctrico de una u otra forma va a generar un aumento de la tarifa eléctrica sobre la base de darle respuesta a una serie de ineficiencias que el consumidor y el cliente dominicano tendrá que pagar. Se tiene que realizar una nueva ronda de discusión y sobre todo una ronda de discusión para qué, para que los temas que son fundamentales para la solución del problema eléctrico sean puestos en la perspectiva y la dimensión adecuada. Se dinamiza la actividad política en el partido revolucionario moderno el doctor Jesús Feris Iglesias que además dicho sea de paso es el entrevistado en el programa de entero crédito este día fue a inscribirse como candidato a la presidencia del partido revolucionario moderno acudió a la comisión que preside el poeta y licenciado Tony Raful y tanto pues el doctor Feris Iglesias como el licenciado Raful hablaron sobre el particular y vamos a escuchar sus declaraciones. Porque vamos a construir el más grande frente opositor que se haya construido en la república dominicana. No solamente vamos a hablar con los movimientos como el movimiento verde y los partidos de la oposición sino con la sociedad civil, con la junta de vecinos porque aquí hay que movilizar a la población. Bueno se había inscrito la compañera Yanilda Vázquez y ahora se inscribe el compañero doctor Jesús Feris Iglesias. Entre hoy y mañana esperamos inscripciones de otros aspirantes. Muy bien se están cumpliendo todos los plazos que la Comisión Nacional Organizadora había establecido se están cumpliendo de manera estricta a nivel nacional. Yo puedo decir en nombre de la Comisión Nacional Organizadora que en este momento prácticamente la convención marcha sobre ruedas, o sea la cosa va muy bien, positiva, todos los plazos se están cumpliendo. Bueno ustedes saben que concluyó el plazo de los tres meses que da impuestos internos para que la gente saque su marbete por todas las vías hasta por internet pero siempre hay personas que dejan todo para último y que le gustan las prórrogas en este caso no hay prórroga y se paga entonces con una penalidad porque usted no acudió a tiempo pero las quejas de algunas personas se han expresado como siempre y vamos a escuchar qué dicen ellos. Entonces para qué dicen la dirección de puestos internos que evite la fila yo vengo desde Pedro Brand desde el kilómetro 25 a retirar mi malverde y ahora esta es una altura de juego que a mí se me da el malverde. Supuestamente le están echando la culpa a la compañía que contrataron, ahora bien el que no pase y ese servicio lo pagó, ¿qué va a hacer la mes mañana? Yo estoy levantado de las 4 de la mañana en Villamella, en Villamella no hay sistema y me enteré que aquí había 4, un furgón y arranqué para acá. Totalmente un inconveniente general con relación a las compras de esos marbetes, porque yo lo iba a comprar el sábado, era de fiesta, el domingo también, entonces hoy cuando me levanto, tremendo leo. Uno tiene que esperar mucho, porque ya que uno deja esto a última hora, usted sabe que el dominicano deja todo para última hora y entonces ahí vienen los problemas. Bueno, el PLD formalmente tiene otro aspirante a la presidencia de la república, el ministro Andrés Navarro ha confirmado que ciertamente ante una acusación que le hizo el presidente de la asociación dominicana de profesores, la ADP, Navarro dice que sí, que aspira, pero que no es una persona ambiciosa y obviamente, claro, todo el político, todo el que esté en política tiene que aspirar a la presidencia de la república, usted no va a participar en política de que porque bueno, mis aspiraciones es quedarme en regidor. Así es que también Navarro dijo que es irrevocable la convocatoria a concurso para las direcciones regionales en educación, vamos a ver sus declaraciones. El procedimiento objetivo de selección de ternas para la designación de los directores regionales y distritales es parte de la nueva institucionalidad que estamos creando en el marco precisamente de la ley 6697 y de toda la regulación de la administración pública. Lo que vamos a lograr con esto es que cada día más tengamos calidad educativa y en este caso pues también conferirle el derecho a todos los docentes del país a que puedan ser tomados en cuenta en base a sus capacidades, sus conocimientos, la formación que tienen para posiciones tan importantes como son las de directores regionales y de distrito. Bueno, al hablar en el día del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán sobre los obstáculos que impiden la plena independencia del Poder Judicial, dentro de otras cosas están los recursos, pero tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como Ramón Cabrera, diputado del PLD y el portavoz de la bancada de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, han pedido más explicaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, quien dio esas declaraciones en el contexto de la celebración este domingo del día del Poder Judicial. Vamos a ver estas declaraciones. Existe esa independencia. Nosotros aquí como Congreso tenemos independencia plena. No estamos atados a ninguna directriz de ningún otro poder del Estado. La justicia actúa también por su parte. La Suprema Corte de Justicia y todo el sistema de justicia en República Dominicana actúa en función de los dictámenes de sus propias instituciones. El Ejecutivo tiene su función. Debió de haberlo de manera responsable dicho que cuáles son los sectores que le presionan para que no sea independiente, porque ahí estaba el presidente de la República y el presidente ha dado demostraciones fehacientes de no inmiscuirse en esos asuntos de la justicia. Pero muy bien que siempre lo establece. La justicia por un lado, el Congreso por uno y el gobierno es otro. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando reclama mayor cantidad de recursos y la justa aplicación de la ley, que cada año se conforma una triquiñuela legal para impedir que los poderes del Estado tengan el presupuesto que establece la ley. Bueno, el asunto del marbete, la gente tiene que acostumbrarse aquí a que cuando hay un plazo para hacer algo, usted debe ejecutarlo. O sea, le dan tres meses para que usted inclusive por internet y le envían ese marbete a su casa. Entonces, después están las quejas como han aparecido a sus ciudadanos. A mí nadie me venga a alegar que usted no tuvo el dinero en ese tiempo. ¿Por qué razón no lo tuvo en tres meses y ahora aparece? Ahora cuando sabe que el agente de la MED lo va a detener, que lo va a multar, que le va probablemente a incautar el vehículo. Además, usted no se bebió unos tragos, la gente que bebe y que goza para el fin de año y con eso usted debió decir, no, no, yo voy mejor a sacar mi marbete. Las cosas hay que hacerla a tiempo para evitar todas esas molestias y probablemente pues pagar más caro. Pausa. Y como les había prometido el doctor Jesús Feris Iglesia, es un reputado médico, pediatra, infectólogo, pero es un alto dirigente del partido revolucionario moderno y en esta ocasión está buscando la presidencia de esa organización política y con el doctor Feris Iglesias venimos después de estos consejos de mucho interés. ¡Suscríbete al canal!